Durante los últimos días en farmacias y droguerías del municipio inexplicablemente se dispararon las ventas del jarabe de hidrocodeína y tras algunas investigaciones las autoridades descubrieron el porqué de la situación. Esta nueva sustancia está abarcando mucho a nuestros niños, niñas y adolescentes en especial a nuestros adolescentes que lo están utilizando para las fiestas, para reuniones familiares que están realizando donde pueden adquirir fácilmente este producto. El principal componente es el hidrocodeína, que lo consiguen en cualquier farmacia, en cualquier establecimiento de estos, con el fin de ser mezclado con otros productos caseros. En el mercado este medicamento, según el laboratorio que lo fabrique, tiene un costo entre 4 mil y 8 mil pesos. Como no requiere fórmula médica, es vendido sin restricción, situación que cambió luego de que la Policía Nacional realizara una visita a droguería por droguería y alertara sobre la situación. Informa a todos los fármacos, a todas las personas que están en las droguerías para que por favor vendan este producto bajo una prescripción médica, que no se lo vendan a niños, niñas y adolescentes. Las ventas se habían disparado mucho, pero lo que hace es que vino este joven Andrés San Martín ya no lo ha vuelto a vender sin fórmula médica. Pues la verdad nosotros no nos limitamos porque es un producto de venta libre, entonces al que viene se le vende. ¿Y de pronto ustedes tienen alguna restricción? Como por ejemplo, bueno, le vendemos solo a mayores de edad. No, la verdad que no, pero ahora que el señor agente no hace esta recomendación, de verdad que ya hay que ponerle más cuidado a eso, porque la verdad es que sí, ya uno no se puede poner con mentiras y cosas, porque la verdad sí hay mucho menor de edad comprando ese jarabe. Según información de los profesionales en salud, este medicamento utilizado en cantidades inadecuadas puede generar dependencia, ya que contiene un derivado conocido como el opioide, puede generar daños gastrointestinales, trastorno en el sueño y otras problemáticas que pueden llevar a la muerte. Disminuye el sistema nervioso central, hace que disminuya la respiración, se puede producir disnea, inclusive paros respiratorios si se exagera en el medicamento, y puede producir insomnios o somnolencias, mareos, puede producir alergias o brotes en la piel. A pesar de las restricciones y el compromiso de los farmaceutas, no es suficiente, existe un limitante y es que los jóvenes se las ingenian para adquirirlo, entre ellas recurrir a personas mayores de edad.